Muy buenas noches, estimados compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de consulta de bases de datos científicas y medicina basada en evidencia, presentado por mi persona, Yance Belinda Orellana López. Bien, para empezar a hablar un poco de lo que es una base de datos científica, mencionar que las bases de datos bibliográficas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como un único objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible para hablar sobre un tema en específico. Importante mencionar también que las bases de datos documentales o bibliográficas contienen información sobre documentos, es decir, todo lo referente a la información que nosotros deseamos buscar, pero también muchas de ellas contienen textos completos, usualmente los podemos encontrar en PDF. Por ejemplo, Medline, que es una base de datos que recopila todo lo que se publica a nivel mundial, lo relacionado a la medicina. Aquí también nos habla que las bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa y de calidad. Bien, ¿para qué nos sirve una base de datos? El número uno, nosotros podemos ver que este nos ayuda a ver lo relacionado a las publicaciones sobre un tema en específico que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, como el tema de investigación que estamos realizando, en nuestro ejemplo, nosotros estamos hablando e investigando sobre los pesticidas. Entonces, buscamos información referente a ese tema en específico. En segundo lugar, actualización en el campo de investigación. Es importante que como médicos y como profesionales de la salud estemos en constante actualización y esto nos permite el poder estarnos documentando e investigando acerca de lo último que ha salido. Publicaciones de autores determinados. Esto también nos permite el poder buscar aquellos autores en los cuales nosotros tenemos mayor interés para poder hablar sobre un tema en específico. En esta lámina solo he querido representar los diferentes tipos de bases de datos a los cuales nosotros podemos accesar. Últimamente, la que hemos estado utilizando en la investigación es la de Sotero, ya que esta permite poder, además de buscar la información, citar la bibliografía del autor en específico. Hoy, como vemos, tenemos una gran variedad de bases de datos que sean confiables. Porque ese es otro punto bien importante que tenemos que buscar bases de datos confiables para que nuestra investigación tenga ese soporte y la justificación científica. Bien, aquí hacerles solo mención acerca de que las bases de datos utilizan diferentes motores de búsqueda diseñados por las empresas proveedoras de acceso a las mismas. Y estas son interfaces de búsquedas sencillas e intuitivas orientadas a todo tipo de usuarios que suelen tener dos modos, la búsqueda sencilla y la búsqueda avanzada, en la cual nosotros en la búsqueda sencilla lo podemos hacer. Por ejemplo, en nuestro caso, la investigación es sobre la toxicidad de los pesticidas. Solo ponemos, digamos, el tema en específico y si queremos una búsqueda avanzada, nosotros podemos el tema, ponemos el autor y seleccionamos qué tipo de búsqueda nosotros necesitamos para poder ser más específicos sobre la base de datos que nosotros necesitamos. Bien, referente a los tipos de bases de datos, podemos ver que está el texto completo, además de las referencias bibliográficas que contienen los documentos, además tienen implícito el texto completo como tal, siendo artículos, libros, legislaciones o normas. Las referenciales, estas contienen las referencias bibliográficas, sin embargo, no contienen los documentos implícitos. Las temáticas, estas recogen publicaciones de un área específica o determinada relacionada a la medicina de las que nosotros conocemos o pueden ser abstracts. En las multidisciplinares, estas agrupan varias disciplinas científicas, como por ejemplo, aquí nos menciona Scopus. Aquí explicarles un poco acerca de lo que contienen las bases de datos. En cualquier base de datos que nosotros encontremos, todos los tipos de documentos propios de la comunicación científica, aunque predominen especialmente dos, que son los artículos de revistas y los artículos de libros, esto va a variar de un área científica a otra. Como vemos, aquí puede ser de acuerdo al interés que nosotros tengamos. En el caso de las revistas, en el caso de libros, que ahí podemos ver ensayos, anuarios, congresos, tesis doctorales, patentes, informes técnicos y de legislación y normas. Allí va a depender del tipo de investigación que yo estoy haciendo y hacia dónde lo quiero enfocar. De acorde a eso, yo voy a realizar mi investigación para darle soporte a mi trabajo final. En este caso, cómo gestionar la información encontrada. Podemos ver que en este caso, una vez que hayamos obtenido un resultado de búsqueda, vamos a un listado de referencias, como lo vemos acá. Que son las referencias bibliográficas que tienen que concordar con los términos de búsqueda que nosotros hemos introducido. Por ejemplo, en el ejemplo que puse, toxicología de los pesticidas, y por defecto tenemos que ver el listado ordenado por fecha de publicación, como lo vemos acá, por relevancia, aunque podemos cambiar el tipo de orden de acuerdo a la referencia bibliográfica que nosotros queramos obtener. Esta es una forma de visualizar la información bibliográfica, ya que aquí muchas veces puede aparecer en forma abreviada, ya que nos muestra solo la información importante, como los títulos de los documentos, autores, revistas y años. Cada título es un enlace y del cual nosotros podemos accesar. Hay programas diseñados especialmente para gestionar referencias bibliográficas procedentes de las bases de datos. Resultan muy útiles porque con estas podemos guardar, ordenar, formatear y citar bibliografías que vamos encontrando en diferentes bases de datos y que al final nos van a resultar importantes para nuestra investigación. Dentro de ellas aquí solo mencionar o quiero destacar los programas de RefGuard, Mendeley y Ethnos, que son unas bases de datos que nosotros en medicina la utilizamos mucho porque nos ayuda a poder buscar ciertos artículos científicos en relación a un tema específico de medicina que nosotros queramos obtener. En el caso de medicina basada en evidencia, tenemos que conocer que esta la definimos como un proceso cuyo objetivo es la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución de problemas en la práctica médica cotidiana que nosotros los planteamos. ¿Qué nos va a proporcionar un alto valor en experiencia clínica, trabajos que sean controlados y randomizados, consultas de revisiones sistemáticas y nos permiten que el diagnóstico hacia el paciente sea preciso? Porque al final lo que nosotros consideramos con la medicina basada en evidencia es que las pruebas diagnósticas sean exactas, el poder ver los marcadores pronósticos, la eficacia y la seguridad de las pautas terapéuticas que existen, pero que sean principalmente controladas y ratificadas mediante esta medicina basada en evidencia. Porque al final esa debe de ser relevante y válida, pero principalmente debe de ser centrada hacia el paciente y en dar la mejor opción y el mejor tratamiento a nuestros pacientes, en este caso si hablamos del área de la medicina. El hablar de medicina basada en evidencia debemos de saber también que lleva implícito tres aspectos bien importantes que son la evidencia, la experiencia y los valores, ya que los valores son aquellos que también nos va a permitir a que nosotros podamos tener una investigación o una medicina basada en evidencia correcta y adecuada y con ética. En el caso de las diferentes etapas que se tienen o los pasos para realizar una medicina basada en evidencia es la formulación de la pregunta a partir del problema. ¿Qué estudios pueden confirmar con mayor fiabilidad el diagnóstico? Y estas interrogantes que surgen son bien importantes porque esta nos va a permitir la exploración y cómo percibimos la necesidad de la información. En segundo lugar, la localización de pruebas con las bases de datos. En este caso, la búsqueda de la literatura, ya sea a través de las diferentes bases de datos que se han mencionado, pero bien importante, Medline, PubMed, el Journal, Cochrane, que son bases de datos científicas que tienen una gran validez y que al final nos van a aportar significativamente en nuestros procesos de investigación. La otra etapa o paso es la valoración crítica de la evidencia. Encontramos la validez de los resultados obtenidos y la otra es la aplicación de los hallazgos de toma de decisiones posterior a la revisión sistemática. Esto es bien importante porque al final de toda la investigación que nosotros realicemos es cómo vamos a tomar las mejoras de decisiones en beneficio de la persona que estemos realizando esta investigación. Por último, mencionar a modo de conclusión que las bases de datos científicas son esa herramienta que nos permite el poder tener un soporte y una validez a las investigaciones que nosotros como profesionales realizamos y que al final vamos a hacer a futuro como saludistas. En definitiva, importante también el cómo la medicina basada en evidencia va a beneficiar a una población o a un paciente en específico porque eso nos permite el poder dar una respuesta acertada, ya que este instrumento de la medicina basada en evidencia es apropiado para hacerle frente a todo tipo de planteamiento y de decisiones que son las que nos van a ayudar a poder brindar la mejor atención hacia nuestro paciente.